Música Bueno, en primer lugar nosotros queremos saludar la actitud del pueblo franco-maractorizano, en especial a los comerciantes, a los choferes, a los chiriperos, a los profesionales, que de una manera voluntaria y sin coger presión de la policía, por orden expresa de la Xiomara Cortés, de que quisieron militarizar y han querido manipular y engañar a este pueblo, como lo han hecho tantas veces, han asumido el llamado en más de un 95%. A esta hora de la mañana prácticamente San Francisco está paralizado y nosotros eso hay que saludarlo, eso hay que celebrarlo porque los únicos que deben estar reflexionando y deben estar molestos son las autoridades porque han fracasado una vez más en el intento de negarle las posibilidades a este pueblo de que tengan un hospital de especialidades con todos los equipos y todas las especialidades en lo inmediato. Le han negado la posibilidad de una plaza de la cultura, le han negado la posibilidad de una carretera en San Francisco de Macorís y Río San Juan, de que se haga el asentamiento agrario, de que los sectores populares como Madeja, Villa Olímpica, Los Espinos, La Vitar Valle, Villa Verde, puedan tener calles, aceras y contener y transitar esos moradores tranquilamente. Pero también han fracasado al no querer que la guarana tenga calles, tenga agua, tenga carretera interurbana, que Pimentel tenga sus calles y tenga un sistema cloacal, que Villa Arriba tenga calles y tenga agua y que Salcedo también, todas esas obras de puentes, calles, sean materializadas. En ese sentido, nosotros queremos decir que la huelga no fue por presos, que Macorís se paró aún con el chantaje que quisieron hacer de apresar o secuestrar los compañeros que valientemente han asumido y dentro del cuartel, el informe que hay es que la consigna no ha parado, la huelga va, la huelga viene y este pueblo no se detiene en sus pretensiones de conseguir mejores condiciones de vida. La suerte está echada, como dicen, cuando pasen los nublados vamos a contar las estrellas y aquellos adulones que salieron en el día de ayer a tratar de confundir a este pueblo están evidenciados como lo que son adulones y lambones vulgarmente. En ese sentido, nosotros ratificamos el llamado a huelga por 48 horas. Las autoridades aún tienen oportunidad de buscarle soluciones a cada uno de estos problemas en cada uno de estos pueblos y llamamos al pueblo que no caiga en provocación, que se mantenga como lo está haciendo y que esta es la mejor muestra de rechazo y de decirle al gobierno de Luis Abinader y su PRM que este pueblo o estos pueblos están inconformes y que necesitan solución en lo inmediato. De lo contrario, las movilizaciones, la lucha continuarán a través del tiempo y ellos siempre serán los responsables de cualquier cosa que suceda en San Francisco Macorí y en toda la región de Norte. Gracias. Gracias.